Hola a todos, yo soy PinkUpCake6 y hoy es domingo. Así es, hoy es domingo. Hoy es domingo y... y... tras un domingo de ausencia, estoy de vuelta. Sí, lo sé, no subí video el domingo pasado, pero subí a YouTube, si ahí pueden verme. Sí, ya sé que no es igual. Ya sé que hablé de superhéroes. Pero es genial y tienen que admitirlo. Y ya sé, se me olvidó subir. Bueno, la verdad no se me olvidó. Tengo un motivo. Sí, true story. La verdad el domingo pasado estaba un poco indispuesta porque me sentía muy, muy mal. De hecho, así como lo vio en la imagen, así estaba, dopada totalmente. Pero ya voy recuperándome poco a poco. Pero bueno, hoy estamos aquí, listos para grabar un video más. Este domingo, listo. ¿De qué voy a hablar hoy? No lo sé, tal vez de algo que incomode a alguien. La verdad tengo que admitir que últimamente estoy un poco traumada con lo que son las memes y todas esas ondas. Porque admitámoslo, las memes son todas aquellas cosas que hemos hecho, dicho o pensado, pero que no nos atrevemos a admitir. Así es, mi estimada gente. Las memes son geniales. No, hoy no estoy aquí para hablarles de esas memes o de esas caritas o de cualquiera de esas cosas. Hoy estoy aquí para hablarles de los personajes que me he encontrado a lo largo de mi vida cibernética. Aquellas personas que han dejado una huella positiva o negativa en la red. Hoy voy a hacer un top 6 de los personajes más estúpidos Sí, lo dije, estúpidos. Y graciosos que me he encontrado en YouTube. Aviso. También cabe señalar que las tonterías que digan, hagan no son mi culpa. Ellos lo hicieron, por eso están ahí en la red con millones y millones de vistas. Y es por eso que hoy voy a hacer el top 6 de personajes estúpidos y graciosos y ridículos que me he encontrado en YouTube. Así que, empecemos. En el puesto número 6 tenemos a... De verdad, no sé cómo denominarlo. De hecho, creo que en el video de YouTubers México cuando me pidieron hablar de un superhéroe debí mencionarlo a él porque es un superhéroe. Porque él polea con la gente que es mala. Así es, mi estimada gente. Me refiero nada más y nada menos que al dios Eolo. Sí. El dios Eolo es un señor que la policía capturó en estado de ebriedad y durante su careo con las leyes, con la policía. Bueno, pues él dijo que era una persona con poderes. Que la niña era buena. No sé a qué niña se refiere a hablar. Yo creo que la reportera que estaba ahí en frente de él. No sé. El dios Eolo. Yo poleo con la gente que es mala. No con la gente que es buena. Usted es buena persona. También él. También ella. La niña. En el puesto número 5, tengo a esta cosa. Como recordarán, la cantante de pop Britney Spears tuvo una temporada muy mala hace unos cuantos años atrás. Una temporada en la que engordó, se emborrachó, se drogó y se rapó. Por lo que todos los medios tenían sus dedos apuntados hacia la cantante. Pero después resulció con un disco nuevo. Pero los medios seguían apuntándolo. Por lo que una persona, hombre, mujer, quimera, no sé qué sea, grabó un video en su defensa, en el que dejaba su corazón, sus entrañas, su garganta, sus mocos y sus lágrimas registrados en un video que decidió subir a YouTube valientemente, en el que decía pedía, exigía que dejara a Britney Spears en paz. Así es, me refiero a este personaje llamado Chris Crocker o Chris Crocker, no, ¿Cómo se llama? El monedote de Leave Britney Alone. You're lucky she even performed for you bastards. Leave Britney alone. Please. En el puesto número 4 tenemos nada más y nada menos que pues a un personaje muy especial, un personaje que la verdad causó mucho furor, mucha gente agarró la palabrita esta de moda, la usaban para todo, ya me tenían ahorita. A mí la verdad no me causó mucha gracia, pero por la popularidad que alcanzó este sujeto en estado de ebriedad, creí que merecía el puesto número 4. Un hombre que fundamentó en su ebriedad una teoría, una teoría que te dice que cuando ya no puedes más, cuando sientes que ya estás al límite en que dices ¡No! ¡Ya no puedo! Siempre hay algo que puedes sacarte, siempre hay algo que puedes sacar desde aquí. Es el centro del no sé qué. Me refiero al sujeto del Fua. Aquí les dejo el sujeto del Fua. ¡Fua! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡¿Cómo no?! ¡Fua! En el puesto número 3 tengo nada más y nada menos que a un hombre muy temeroso. Un hombre detenido por la policía. Y él solo sentía miedo. Así es, es un hombre inseguro, un hombre que se siente atacado. Un hombre que tiene miedo. ¡Que tiene miedo! Así es, en el puesto número 3 tengo a este sujeto, no sé ni cuál sea su nombre, pero que cuando la policía lo capturó por ir con unas copas de más, el pobre hombre solo alegaba que él tenía miedo. Mucho miedo en ese momento. El sujeto que tiene miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo en este momento. Miedo de sentirme solo teniéndote miedo a sentir tus manos. En el puesto número 2 tenemos a un hombre que según lo que alegaba cuando fue detenido por la policía es que él era hijo de un famoso ejecutivo. Él era hijo del papá. De su papá. Era dueño de la canaca. ¿Saben ustedes qué es la canaca? No saben. No saben. No puede ser. Yo tampoco sé lo que es la canaca. No. No sé qué es la canaca. Pero este hombre sí. Y lo explica. Claro. Claro que lo explica después de explicar los abusos que la autoridad tuvo sobre su pobre cuerpo. alegando que lo habían amarrado como tuerco. Así es. En el puesto número 2 tenemos al de la canaca. A quien por cierto en mi canal le hice un video porque tiempo después falleció. Increíblemente falleció. Atropellada por una mujer en estado de ebriedad. Si quieren ver el video que le hice pueden verlo aquí en este espacio aquí en este cuadrito que me salen bien chidos aquí. Bueno. Aquí van a poder verlo. El de la canaca. De la canaca centrales de abastos de la república mexicana. Soy hijo del papá. Mire. Y a mí estos que eh Mire. Ay véale. Apúntele bien. Me amarran como puerco. Bienvenidos al puesto número 1 del top 6 de personajes estúpidos, ridículos o graciosos de YouTube. Tengo un personaje que no fue famoso por consumir alcohol. No es una persona irreverente gracias a una sustancia química. La mayoría si no es que todos los personajes de la historia de Alicia en el país de las maravillas o Alicia a través del espejo están locos. Tienen una personalidad irreverente pero todos son fieles a su personalidad. Es decir no cambian no son ellos y ya. Ahora ¿Por qué digo que se merece el número 1 y que es digno representante de un personaje de 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 Lewis Carroll de Alicia en el país de las maravillas? Estoy hablando nada más y nada menos que del sujeto de cómete un pan cómete un pan cómete un pan cómete un pan no, no quiero muchas gracias ¿Quieres que comete el pan? No, de verdad no quiero no quiero un pan de verdad muchas gracias no quiero cómete un pan cómete un pan no quiero si me refiero al sujeto de cómete un pan la primera vez que vi el video no entendí y creí que también era otro borrachito famoso de YouTube el señor de cómete un pan quitan el trapo y no lo ponen ¿Por qué quitan el trapo? si saben que es una cosa que debe estar aquí tienes que comerte el pan cómete 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 el pan señor de cómete un pan es usted mi personaje favorito de todo YouTube como lo dije al principio en mi video esta recopilación o este top 6 es con todo el respeto a estas personas de verdad no soy ni la primera ni la última en hablar de este tema y de estos personajes espero no haber sido ofensiva de ninguna manera y así como acabo de mencionar a unos cuantos personajes de YouTube bueno hay miles si ustedes conocen o admiran a otros personajes de YouTube bueno pues déjenme su comentario aquí abajo y como siempre como es costumbre los pondré en el siguiente video bueno mi estimada gente yo fui Pinkupcake6 y este fue otro video en el que no dije nada interesante ahí se ven bye y Gracias por ver el video.